¿Qué tal, Eduardo? ¿No, Federico? Del Polo Obrero, nada que ver. O sí, nada que ver, o sí. No, no, con el gobierno no. ¿Pérsico es el gobierno? Sí, claro, el secretario de Estado. Mirá. Precisamente de los programas sociales, no de la tarjeta alimentaria. ¿Y vos cuando ves que él critica los programas sociales pero el gobierno anuncia, vos cómo lo ves? No, creo que hicieron una crítica él y Grabois sobre la tarjeta alimentaria, contraponiéndola al trabajo. Pero cuando Pérsico y Grabois se refieren al trabajo y lo dice muy bien Delía, se refiere a las cooperativas. Eso es trabajo precarizado, con salarios muy por debajo de la canasta de indigencia. Este es el gran problema que tenemos. Hay un ajuste en marcha y lo que tratan de hacer con esto, con la tarjeta alimentaria, es disimular ese ajuste. Recién ustedes hablaban de que el presidente está en Portugal. Sí, está en Portugal. Ahora llegó a España. Y lo mira como un ejemplo a seguir. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional en 2007 con el Fondo Monetario Internacional. El de Portugal. El de Portugal. 25% de reducción del salario, aumento de la edad jubilatoria, reforma laboral, eliminación de las 8 horas. ¿Ese es el modelo? No salimos como no salió Portugal. El trabajo es trabajo registrado, es trabajo bajo convenio. Si no, no es trabajo, es precarización laboral. Ayudanos a entender esto. Vos que marchás y que te criticamos por que cortás la calle, ya lo sabés, y lo has discutido con Pablo. Muchas veces. Muchas veces. ¿Qué es esto? ¿Interna del gobierno? No, son posiciones diferentes, claramente, en el gobierno. interna de las asociaciones sociales. ¿Qué es? 250 mil millones de pesos puestos en una tarjeta alimentar es un recurso que el Estado destina a lo que no pasa, evidentemente, por los movimientos sociales. Es decir, por lo que maneja en su secretaría, Pérsico. Y en el medio de este cuadro de ajuste general, ha decidido el gobierno colocarlo en el asistencialismo. Muy menor. ¿Cuánto significa para una persona que tiene un hijo este dinero puesto? Poco. ¿6 mil pesos? 200 pesos por día. ¿Por Eduardo? No, 6 mil pesos. 200 pesos por día. Eduardo, te quiero hacer una pregunta... Están disimulando un ajuste con esto. Porque el fondo es un ajuste brutal que defiende a Rajatabla, Fernández, Guzmán y Cristina. ¿Qué tiene que ver con el ajuste? Que votó el presupuesto... Sí, tiene mucho que ver. 2020 se votó un presupuesto. Lo que estimaba ese presupuesto, y todos lo sabíamos, de inflación, era absurdo. 29. Ahora, Eduardo, te quiero preguntar algo respecto de la creación del trabajo. Y así se determinó el salario mínimo vital y móvil en la Argentina que está por debajo de la canasta de indigencia. No hay consumo sobre la base de esos salarios. Estamos hablando de la economía de la miseria. Claro. Estamos hablando de una economía miserable. ¿Ustedes se acuerdan cuando Alberto Fernández dijo que iba a utilizar la plata de las LELIC para pagarle a los jubilados? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué le hizo a los jubilados? ¿Es un ajuste? Se ajustó y hoy se pagan 400 mil millones de pesos de LELIC. Y estamos discutiendo en Europa en un viaje internacional con Guzmán y el presidente porque tenemos que pagar a fin de este mes 2.600 millones de dólares al Club de París. Deuda con origen en la dictadura militar. Si no vemos esos problemas y nos quedamos y los compañeros venden productos bueno que vendan yo me parece que está bien pero la apertura de puestos de trabajo no van a venir de la economía popular. ¿Dónde van a venir? Para quiero discutir eso. Bueno van a venir el motor de la economía es el salario. ¿Me dejas preguntarte? Sí, cómo no. ¿Vos no crees que el sector privado es el que genera también trabajo? Porque si no parece que hay una tendencia permanente a denostar al sector privado y a pensar que solamente es el Estado ocurre lo siguiente el problema del sector privado es que quiere pagar salarios de miseria entonces así no va a desarrollar la producción. El empleo público es un salario no, no, también son salarios miserables del trabajo que defienden algunas organizaciones de las cooperativas ¿Pero vos crees que todo el empleo privado es de miseria? El promedio en la Argentina es un salario miserable y eso es lo que afecta al consumo ¿Pero quién fija el salario mínimo que está limóvil? No es tan difícil entender que si cae el consumo como cayó en el mes de marzo marzo contra marzo 26% no haya salida estamos hablando de minucias cuando decimos una tarjeta alimentar que son 200 pesos No, pero a mí me parece que hay un tema de fondo Estamos hablando de una miseria espantosa que oculta un ajuste Insisto porque el ajuste lo votaron todos incluida la oposición